Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí o sea, estamos o no, vamos a estar, no, estamos en Clash Royale vamos a hacer un opening vale, nos falta poco para las mil copas que serían ya arena 4 fuerte de peca así que vamos a ir a hacer el opening ya y a ver que nos sale, vale recordamos que hoy es un mundo épico y pues nos ponemos esto aquí podemos pedir calzas épicas a lo mejor la noticia vale y entonces pues vamos ya a por el vídeo vamos a subir seguramente no será seguramente ya la tendré y la subiré seguro como iba diciendo no pasa nada la vamos a subir nueva carta al encontrar en arena 10 y superiores perfecto ya estamos a punto ya estamos a punto del nivel 6 vamos a subir y vamos a subir otra vez así que si nos faltan dos para subir de nuevo este es mi marcador vamos a hacer unos partiditos vamos a subir a ver si que si chicos nivel 6 lo voy a hacer ya nivel 6 en 3 2 1 ya ahora tengo que ir a 1000 ufff bueno ya lo conseguí en breves como os iba diciendo en esta vamos a subir aquí nada y ya está vamos a jugar una carta espero que vaya bien vamos a jugar una carta espero ganarla vale porque si no pues me defraudaría un poquito vamos a ver que nos encontramos ya hace 10 que no subo el video porque no sé que me la carta ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, me he apretado una porra o no me gusta... ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! No, no Qué mala suerte, tengo Bueno, da igual Voy a jugar otra partida más Y ya está Voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar otra partida más 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 Voy a jugar otra partida más